Hoy vamos a hacer nuestras propias acuarelas. ¡Chiii! Hola, espero que estén muy bien. Yo soy Dani y hoy les quiero enseñar a crear nuestras propias acuarelas porque a veces no queremos comprar y simplemente las queremos hacer nosotros. Entonces, este es el video indicado para ti que quieres hacer tus propias acuarelas, quieres saber cómo y vas a estar todavía más feliz porque son con materiales súper fáciles de conseguir. Todo lo encontré en el super o en alguna farmacia. Entonces, sigue viendo para que te enseñe los materiales. Para este tutorial lo que vas a necesitar primero de materiales que necesitas comprar van a ser bicarbonato... ah no, bicarbonato existe. Bicarbonato blanco. Bicarbonato blanco, no, el blanco existe. Vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Maicena. Colorantes vegetales. Glicerina. Y también necesitamos estas cosas que son donde hacemos los hielitos. Estos como envases para hielos. Y también vamos a necesitar una taza y un lugar donde hacer toda la mezcla, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es meter todo aquí. Entonces, vas a tomar una taza y vas a echar todo el bicarbonato de sodio. Y lo vas a echar al recipiente, ¿ok? Y ahora vas a vaciar tres cuartos de vinagre blanco aquí, pero lentamente porque si no va a haber una explosión masiva. Entonces, lentamente lo vas a echar y lo vas a echar a volver, ¿ok? Y ahora una taza de maicena. Para los que no sepan, soy un caos en esto de las mezclas, en esto de hacer todo, no se me choca. Y por eso es que no cocino. Odio cocinar. Soy vecina. Y necesitamos dos cucharadas de glicerina, pero mi cuchara es muy chiquita, entonces yo le voy a echar tres, ¿ok? Y a mezclar. Una vez que hayas terminado de hacer toda tu mezcla, vamos a ir vaciándola en los huequitos de aquí. Aquí tengo mis colores vegetales. Generalmente en el paquetito vienen estos cuatro. Y pues sirven muy bien porque los mezclas y queda perfecto. Entonces voy a empezar primero con rojo muy fuerte, ¿ok? Unas... Primero unas cuatro gotas, a ver qué pasa. Muchas gotitas después. Pues... Me quedaron 19 colores, padrísimos. Y si tú quieres saber exactamente cómo mezclar los colores para que te queden brillantes y bonitos, te voy a dejar aquí una foto en donde con los colores primarios que son rojo, amarillo y azul, puedes crear todo. Bueno, también blanco, ¿verdad? Pero como las acuarelas y la maicena ya eran blancas, bueno, la maicena ya estaba blanca, entonces es súper fácil, queda súper bien. De verdad es muy padre, te vas a entretener muchísimo. Y quedaron muy bonitas. Cuando se secaron, dio un color como pastel. Y eso me da mucha felicidad porque se ve ahí muy bonito. Entonces, ojalá las hagan y déjenme en los comentarios qué les parece. ¡Sí sirvió! ¡Sí! Les tengo que ser muy honesta con este experimento, con esta creación, este DIY. La verdad es que no se secan las acuarelas, siempre van a estar como que humedas, como que mojadas. Sí se secan mucho más a lo que están antes en la preparación y así, sí se secan mucho más. Pero nunca van a estar del todo secas. Entonces, aún así, yo creo que no importa eso, con que estén así estables para que no se reíen, está perfecto. Y la verdad, me encantó el color que tomó. Bueno, cada colorcito, la verdad me fascinó cómo se ve. Y pues estoy muy feliz con este video. Ojalá les haya gustado también a ustedes muchísimo. Ya saben que si llegan a hacer estas acuarelas, porque yo de verdad no creo que vale la pena hacerlas. De verdad, un día que estén aburridos, que no tengan nada que hacer, que igual están con amigas y quieren pintar, pueden hacer estas acuarelas entre todas. Y los materiales son muy baratos, entonces vale completamente la pena. Pero si las haces, enséñame a ti cómo te quedan. Puedes mandarme foto por Instagram, por Twitter o por Facebook. Los links de mis páginas van a aparecer aquí por la pantalla. Estoy emocionada. Eso es todo el video. Espero que les haya gustado mucho. Ojalá sí lo hagan. Y nos vemos en el próximo video. Bye.